Música Exclusivo, la otra opinión del senador Musa Besaile Usted y yo sabemos que la encuesta en la costa Musa Besaile marcaba la primera votación, eso no fue de los 10 preelectorales ¿Cómo logró la mayor votación por la U? Si era compra de votos para que hacemos manifestaciones, si era compra de votos para que caminamos las calles ¿Qué piensa de las duras críticas del expresidente Álvaro Uribe? Son chismes que los candidatos de él en los diferentes departamentos le transmiten ¿Por qué Sagún es el municipio que más congresistas ha tenido? Allá no es fácil hacer política, allá la política se hace con buenas propuestas y concretas La Otra Opinión, martes 9 de la noche, Telecaribe, lo mejor de ti Damas y caballeros, bienvenidos, esta es La Otra Opinión, una presentación de Producciones Media Visión Hoy tenemos una exclusiva con el senador Musa Besaile Fallat, oriundo de Sagún, Córdoba Senador, bienvenido a La Otra Opinión Usted está en el ojo del huracán en todos los medios por su contundente victoria reciente el 9 de marzo Con 145.402 votos ¿Cómo hizo el senador Musa Besaile para obtener esta contundente victoria? Primero que todo agradecerle a ustedes este espacio Para poderme dirigir a toda la costa caribe colombiana Y también agradecerle a Dios y al pueblo que creyó en las propuestas del senador Musa Besaile Que el 9 de marzo se vieron consolidadas como la máxima votación del partido de la U Y sobre todo aquí en la costa caribe colombiana que tanto queremos y que tanto amamos ¿Quién es Musa Besaile? Musa Besaile en el 2006 cuando aspiró a la Cámara de Representantes por segunda vez También fue la primera votación de la costa y del país en ese entonces Sacamos una votación bastante alta, significativa Donde era más alta la votación de Cámara que pusimos en ese momento Que cualquier senador de la costa caribe colombiana Desde ese momento y desde que ingresé en la política seguimos trabajando Pero voy a relatar un poco de donde vengo Yo soy, o mi padre es emigrante árabe Vino sirio Mi madre e hija de emigrantes árabes libaneses Se radicaron en un municipio que se llama Saúm En el departamento de Córdoba, es la segunda ciudad del departamento Después de Montería viene el municipio de Saúm Un municipio de tradición política donde se respira Y en cada sitio que se reúnen las personas es el primer tema es la política No era político, mi padre nunca fue político No hacíamos parte o no hacemos parte de la política tradicional Del departamento de Córdoba o de la costa caribe colombiana Inicié en la política apoyando a mi hermano Cuando aspiró a la alcaldía del municipio Donde por ende fue alcalde en ese momento Y ahí como que me nació esa vena política Yo vengo del sector agroindustrial Mi padre con tanto esfuerzo y dedicación Construyó sus empresas Ganaderas, ganaderas, lecheras, arroceras Mi padre fue el fundador de la arrocera Palmira La arrocera más grande de la costa en ese entonces Yo vengo del sector agroindustrial No le gustaba la política No quería que nosotros nos metiéramos en la política en ese entonces Pero como los destinos lo sabe solamente Dios Fui coequipero de mi hermano En su oportunidad para la alcaldía del municipio Y de ahí me empezaron mis amigos ganaderos, arroceros, agricultores Gente que no había participado en la política Hasta ese entonces me empezaron a impulsar La votación que él obtuvo duplicó la votación de hace cuatro años Y hay una estrecha correlación entre la mermelada Los recursos que recibió el gobierno y los lugares donde obtuvo la votación Ese es un tema que deja muchos cuestionamientos Recientemente el candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga Fustigó su alta votación Igualmente el expresidente Álvaro Uribe Dijo que era ilegítimo este congreso Por sus votos quizás fraudulentos, entre comillas ¿Usted compró votos, senador Musa Besayla? Bueno, yo quiero mostrarle los videos de las campañas Cómo fueron, verdad En la campaña electoral tengo una anécdota Yo no me volví a poner más zapatos de tacón Ni de cuero, ni de ninguna clase Sino puro tenis Andaba en tenis porque en cada rincón del departamento de Córdoba O de los departamentos circunvecinos donde me acompañaron Donde nunca antes un senador había llegado en sus aspiraciones Y mucho menos un senador ya electo Había llegado, llegó Musa Besayla A los municipios más apartados de sus regiones O de sus capitales Entonces cuando la presencia de un senador Ellos nos invitaban a que acompañáramos A conocer el pueblo, las veredas, los corregimientos Y eso lo hacíamos a pie A veces caminábamos tres, cuatro y cinco horas Por eso es que usé tenis casi toda la campaña También para desmentir todas esas afirmaciones Y me parece que unas personas de tan alto perfil Estén juzgando a priodis Yo pienso que el primer pecado de nuestros señores Es juzgar o levantar falsos testimonios Como lo están diciendo eso Yo les puedo hacer llegar a ustedes todas las manifestaciones En los diferentes municipios del departamento De Córdoba, de Sucre, de Antioquia, de Maldadena De aquí, del Atlántico, de Bolívar, de Cesar, de La Guajira Donde tenemos las diferentes manifestaciones multitudinarias Entonces si era compra de votos ¿Para qué hacemos manifestaciones? Si era compra de votos ¿Para qué caminábamos las calles? Si era compra de votos ¿Para qué ese trabajo Durante todos los días del año? A veces mi familia me reclama Mi esposa, mis hijos A veces me reclaman mucho Porque le dedicamos mucho tiempo a la política Y la verdad que ese es un arte O el servir que uno lo lleva en sus venas Y a veces uno descuida su familia Pero yo veo hoy que algunos Que están en las aspiraciones presidenciales Como que les ha causado alguna roncha Yo lo que veo es que la votación del senador Musa Besaile Y otros parlamentarios de la costa caribe colombiana Aquí hay cinco O hay conmigo cuatro parlamentarios Que aproximadamente sumamos 500 mil votos Que sumando y restando son un millón de votos Nosotros podemos tener un desequilibrio aquí a la presidencia De cualquier candidato Entonces ese desequilibrio Es lo que los tiene al senador Uribe hoy electo Y al candidato Zuluaga El candidato Zuluaga a la presidencia Molesto porque gracias a los votos de nosotros Los costeños Es el desequilibrio del partido centro democrático con la U Todo es un tema de orgullo El tema de orgullo lo lleva a salir a flote Y me da tanta extrañeza Que un tipo de tan altos perfiles Y de tanta inteligencia Como lo que expresa ante la ciudadanía Se ponga en estos temas De tildar a la costa De indignos Pero me pregunto algo Senador Musa Besayle Si usted no fuese costeño Si fuese paisa O del interior ¿Sus votos serían de opinión? Pero yo le quiero decir algo de Antioquia Yo penetré el Bajo Cauca antioqueño El Bajo Cauca antioqueño Son los municipios que están alrededor de Caucasia Caucasia es como su capital De Bajo Cauca Colinda Con el San Jorge Cordobés Ellos al ver las buenas gestiones que he hecho De los alcaldes del San Jorge Que son alcaldes en la mayoría El San Jorge tiene siete municipios Y de los siete municipios Cinco son Pertenecen a la estructura política Del senador Musa Besayle Y han visto la buena gestión Del senador Musa Besayle A todos esos alcaldes No con palabras ni discursos Sino con realidades, con hechos Entonces como han visto esa buena gestión Ese buen nombre Se ha trasladado al Bajo Cauca antioqueño Y lo primero que me decían ellos Senador Y con todo el respeto que se merecen los senadores de Antioquia Aquí al Bajo Cauca vienen los políticos En esta época preelectoral Y pasada la época preelectoral No los volvemos a ver Usted que vive en Montería o Sagún A nosotros en Montería aún nos queda una hora y media o dos horas cuando mucho Y Medellín que es donde viven todos los congresistas de Antioquia Nos queda siete horas Pues para mí es más fácil tocarle la puerta A un senador De Córdoba Como es usted a dos horas de camino Que a siete horas A la ciudad de Medellín Y muchas veces vamos a Medellín Y no nos encontramos Y resulta y pasa que tenemos que quedarnos Hospedados en Medellín Cuando no tenemos ni siquiera plata Ni para el pasaje Y mucho menos para el hospedaje Y a veces no nos encontramos Y nos tenemos que regresar con la esperanza De que no pudimos hablar con el parlamentario A usted he recibido la buena influencia De sus municipios vecinos De los municipios vecinos nuestros Donde usted es una persona que atiende las 24 horas al día Los 365 días del año Es que mi campaña no es preelectoral Mi campaña es todo el tiempo Y en mi movimiento yo no tengo votantes Yo tengo amigos políticos Amigos que de pronto anteriormente No eran jefes políticos en su municipio Pero gracias al apoyo del senador Musa Besaile Gracias a las buenas gestiones del senador Musa Besaile Esos amigos hoy se han constituido Como una fuerza importante en cada municipio Lo que me he constituido hoy Que tampoco vengo de las tradiciones políticas De este departamento ¿Será que usted, senador Musa Besaile Que obtuvo más de 145 mil votos Y el senador Bernardo Ñoño Elías Con 140 mil votos Se han convertido en la piedra en el zapato Del expresidente Álvaro Uribe Pensar que Córdoba era su fortín político Hasta hace poco Yo pienso que la sumatoria de los dos senadores Da el desequilibrio de la U Con Centro Democrático O con la extrema derecha Como lo llamó el presidente Santo hoy en el tiempo Esa diferencia La damos los senadores Bernardo Edimos Musa Besaile Uribe está muy equivocado Las elecciones presidenciales son totalmente diferentes A las elecciones de Congreso Cuando él aspiró a la presidencia Muchos parlamentarios también le hicieron El apoyo Si él se viene a las elecciones de Congreso ¿Cuántos aspirantes sabemos al Senado de la República? Aquí por cada partido hay aproximadamente 100 aspirantes Multiplique los 600, 700, 800 Yo no sé Imagínense O sea, ya las elecciones presidenciales Son con dos o tres la competencia Un candidato presidencial De pronto salen dos o tres Sale uno del polo Sale uno de... Hoy en día está el del polo Está el de la unidad nacional Está el del partido conservador Y yo no sé qué otro que salga ¿Verdad? Pero el voto se... La competencia electoral es entre dos o tres En Senado es mucho más amplia Senador, hacemos una pausa para comerciales Queremos sus comentarios En nuestra cuenta de Twitter Arroba LaOtraOpiniónCo Ya volvemos Exclusivo La Otra Opinión del Senador Musa Besaile Estaremos enfrentados ante una campaña de desprestigio por Musa Besaile en todo el país Y me pregunto, en el 2006 usted sacó la más alta votación a la Cámara de Representantes ¿En ese entonces ese congreso sí era legítimo? En ese entonces cuando Musa Besaile fue la primera votación del país a la Cámara fue en el 2006 Yo hacía parte del Partido Liberal El Partido Liberal no lo estaba acompañando en ese entonces Pero Bernardo Elías sí lo estaba acompañando Bernardo Elías sí voté en ese entonces por él Y cuando aspiró, las veces que ha aspirado creo que lo ha acompañado En ese entonces cuando lo acompañaron Eran legítimos los votos de los costeños Y eran opinión los votos de los costeños Y era buena intención y buen nombre y buena imagen Pero ahora como no lo estamos acompañando Y en eso ya me incluyo, se incluye el Senador Musa Besaile Y ahora no es opinión Ahora es todo lo que están diciendo Y yo les quiero decir que tienen que tener un poquito más de respeto con la costa Es que la costa Caribe no puede ser importante solamente para elegirlo a ellos Antes por el contrario, nos están motivando de pronto a que nos unamos en la costa Y a que de pronto nos independicemos Porque es que siempre la costa es el pero Siempre la costa es el que tiene Es que nos tildan de todo Entonces ya está bueno Y yo pienso que si siguen así Voy a tomar liderazgo en una unión Entre todos los parlamentarios de la costa Caribe colombiana Y si nos tocará independizándonos, independizándonos Pero tienen que respetarnos a los costaños ¿Usted, Senador Musa Besaile Es amigo, es compadre del Senador Ñoño Elías? Bueno, la verdad Tengo que ser sincero Y ante todo La honestidad Con Ñoño tenemos un enfrentamiento político Muy fuerte Nacimos en el mismo pueblo Somos como que la fuerza más grande en ese municipio Y están muy enfrentados Y los amigos de Ñoño están enfrentados Con los amigos de Musa Besaile Y en el departamento O sea, hay rivalidad Más o menos Más o menos creo que hay una Pero es la misma Los mismos seguidores Como que lo han llevado a ese extremo Como decir Peter y Silvestre Algo parecido Algo parecido Algo parecido Pero Te quiero decir Le quiero decir Parece que Dios Hoy nos ha puesto en esta situación Porque Dios Quiere otro destino Hoy Tantos ataques contra el Senador Bernardo Y con el Senador Musa Besaile Nos va a llegar a que A que nos unamos Porque tenemos que defendernos Y la unión hace la fuerza Y yo invito hoy al Senador Bernardo Que las diferencias y las fricciones Quedaron hasta el 9 de marzo De aquí adelante Le invito a que ayudemos A la Costa Caribe Economía A trabajar por ello ¿Es cierto que usted Y Ñoño Elías Apostaron 100 millones de pesos Por quien obtuviera Mayor número de votos? No, eso es mentira Eso sí es mentira De pronto algunos seguidores De él De nosotros Pero yo pienso que esas sumas No las apuestan De pronto apuestan Una botella de whisky O apuestan Una reunión O apuestan Un almuerzo O apuestan O apuestan Una comida Pero el Senador Bernardo Y Musa Besaile Es totalmente Falso y mentira ¿A qué se debe Que Sagún Córdoba Es el municipio De Colombia Que más congresistas Ha tenido En toda la historia Política? Se dice que los niños En la primaria Tienen una cartilla Con leyes del Congreso ¿Por qué este fenómeno? O sea, no sé La verdad es que Sagún es un municipio Muy político Y allá de política Sabe todo el mundo Allá la gente Como dice uno Vulgarmente No come de cuento No vayas a pensar Que allá la gente Como dicen O quieren estigmatizarlo Que con un billete De 10 O de 20 O de 30 Va a seducirlo Del voto No señor La gente es muy preparada La gente es muy estudiada Usted puede ver Que los sagunenses Están en todas las esferas De Colombia Y del mundo Tú en cualquier parte Del mundo Te encuentras un sagunense Que es escritor Que es un poeta Que es un cantante Que fue un ministro Que fue un director De instituto nacional Que es un político Reconocido Que es una votación Bastante alta Etcétera Allá no es fácil Hacer política Allá La política se hace Con buenas propuestas Y concretas Con realidades Pero de Sagún Córdoba También es Emilio Tapias Quien está preso Por el cartel De la contratación Y corrupción En Bogotá ¿Emilio Tapias Financió su campaña? En lo absoluto Emilio Tapias Nunca fue político ¿Es amigo senador? Conocido Es conocido mío Nunca ha votado conmigo Yo he aspirado dos veces A la Cámara Y dos veces al Senado Con esta Ni en la primera Ni en la segunda Aspiración a Cámara Me acompañó Ni él Ni su familia Ni la primera aspiración A Senado Ni esta segunda Me acompañó Ni él Ni su familia Aunque usted dijo Investigue a quien Emilio Tapias Le puso el dinero Para elecciones Antes de responder Esa pregunta Te digo La primera votación A Cámara La segunda Es que aspiré A Cámara La primera Que aspiré a Senado Y esta cuarta Nunca Él Ni ninguno De su familia Me ha acompañado Siquiera a mí Y mucho menos Me ha financiado campaña Dos Amigos Somos conocidos Porque Saúl Es un municipio Relativamente No es una ciudad Metropolitana Como Bogotá O de pronto Otras de las grandes ciudades Del mundo Y todo se conoce Entonces yo lo conozco Pero no soy íntimo Pero usted dijo Investigue a quien le puso El dinero Tapias No Yo lo que dije Fue que Emilio A mí no me acompañó Que averiguen A quien habrá acompañado Porque al Senador Musa Besaile No lo fue Exclusivo La otra opinión Del Senador Musa Besaile Seguimos En la otra opinión Con esta exclusiva Del Senador Musa Besaile Fallat Para Telecaribe Nuestro canal regional Los medios De comunicación Hemos sido Muy duros Con usted Hay una campaña De desprestigio Para Musa Besaile Fallat Y por qué decidió Hablar Para la otra opinión No Lo que pasa es que Pasada las elecciones Como la elección mía No fue de compra de votos Si no fue una elección Muy dura Muy fuerte Con visita En todos los municipios Como se los dije antes Ahí están las reuniones Los videos Las fotos Yo terminé Muy agotado Demasiado agotado Que demodé Dos días más bien Donde le saliera Todo el cansancio Primero que todo Un medio Antes Antes de difundir Una noticia Hablé con uno Pero no se ponga A difundir una noticia Estigmatizándolo Echándole tanta agua sucia A uno Y después Quiera hablar con uno Primero hombre Venga donde el senador Musa Besaile Venga donde sacamos los votos Yo invito Yo invito a todos los medios Que haga una encuesta En la costa Encuesta en la costa Porque a la costa Le votó al senador Musa Besaile Y si habla del interior Haga una encuesta En el bajo cauca ¿Por qué votan Por Musa Besaile? Si fue por lo que ellos dicen O por la realidad De las cosas Que vengan a la costa Donde yo tengo presencia Que he hecho Por esos municipios Que he hecho Por la gente Si las campañas Yo las hago En esta época apenas O si las hago Desde que Cierramos una campaña Iniciamos la otra Y yo estoy en la política Porque veo tanta gente Con necesidades Y yo pienso Que Dios nos tiene Aquí en la tierra Para algo Y si a Musa Besaile Hoy lo he puesto aquí Debe ser porque Dios lo ha permitido Y que a través de Musa Besaile De pronto le puedo llegar Dios bendice a uno Es para que Para bendecir a los demás Entonces le di a ustedes Porque más es un medio Equilibrado Que primero vienen A entrevistar Al senador Musa Besaile Y posteriormente Sacan sus propias conclusiones Senador Musa Besaile Gracias por entregarnos Esta exclusiva Para la otra opinión Conocer su concepto Muy personal De estas duras críticas Y de su alta votación El 9 de marzo Al cierre Su mensaje Al expresidente Álvaro Uribe Vélez Al mismo que dice Que sus votos Son ilegítimos Decirle al senador Álvaro Uribe Que es una persona Que yo tengo La mejor de las impresiones De él Que es una persona Que cuando fue Presidente De la república Yo pienso Que lo hizo bien Que nosotros tenemos El concepto De que es un tipo Bastante estructurado Pero que no se ponga A dejarse llevar Por las malas influencias De los candidatos De él Al senado De la república Que en los diferentes departamentos Porque toda esta serie De chismes Y perdón Que le diga así Son chismes Que los candidatos De él En los diferentes departamentos Le transmiten Porque no fueron capaces De sacar la votación O de impulsar A esa lista Porque eran candidatos Que revise la lista De esos candidatos Así como también Le pido hoy Pues le sugiero Que revise el candidato Que él tiene A la presidencia De la república Que lo invito A que no Encendiemos más Este país Que lo invito A que trabajemos De la mano Que lo invito A que apoyen Las buenas políticas Del presidente santo Y que lo invito A que critiquen Las políticas Del presidente santo Que a su modo De él No están bien Para el país Pero que juntos Construyemos la paz Y el país Que tanto necesitan Los colombianos Que detrás de nosotros Están los niños Los jóvenes Que no quieren vivir En una sociedad Con tanto conflicto Con tanto problema Con tanto enfrentamiento Lo invito a la paz Porque la paz Es el futuro De nuestro país Gracias por esta Exclusiva Senador Musa Besay Le Fayad Esta es La otra opinión Hasta la próxima semana Telecaribe Lo mejor de ti